Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Pascual Fernando Orijalva. Ok, Pascual, ¿en qué reto estás asignado? En 20 libras. Subo a la báscula y me dice cuál es su pesaje inicial. 264 libras. ¿Cuál es su nombre? Pascual Fernando Orijalva. ¿En qué reto estás, Pascual? En 20 libras. ¿Podrías decirme cuál es su pesaje final desde que marca la báscula? 234 libras. ¿Tu nombre es? Pascual Fernando Orijalva. ¿En qué reto estás, Pascual? En 20 libras. ¿Podrías decirme qué es su pesaje final desde que marca la báscula? Son 234 libras.